Hola amigos, yo soy Mirna y estás en tu canal Mirna y sus Manos. Hoy haremos una masa de cartón que utilizaré para mi siguiente proyectito. Y pues, vamos a empezar. Utilizaremos todos los sobrantes de cartón de todos nuestros trabajos. Los pongo en una bandeja y agrego agua. Lo dejaré remojando aproximadamente una hora. Ya después, tomaré por partes y empezaré a triturar mi cartón con mi batidora o mi licuadora de inmersión. Aquí lo estoy haciendo casi sin agua y sí se puede. Pero a mí me gusta más con un poco más de agua porque así evitamos que nuestra licuadora o nuestra batidora de inmersión se queme. Ya que ya se me quemó una. Hay que checar que nuestro cartón quede completamente triturado. Y ya después, esto queda muy húmedo porque yo le agregué más agua. Tomo un pedazo de tul y exprimo nuestro cartón para retirar todo el exceso de agua. Aquí ya la tenemos. Y la pondré en mi bandeja. Y aquí pues desbarato un poquito más con mis dedos, con mis manos, porque se une mucho al exprimir. Después aplicaré cuatro botecitos de estos de pegamento a mi masa de cartón. Y poco a poco voy a ir amasando. La masa de cartón la puedes encontrar en muchos canales. Sobre todo en el canal de las cosas de la Lola, de mi querida Lola. Y también en el canal de mi querida Kathy de Manualidades Street. Ya que a ella le encanta manejar la masa de cartón. Ahora aplicaremos pegamento o engrudo casero. El enlace a nuestro pegamento o engrudo casero te lo dejaré en la descripción del video. Y aquí vamos a ir agregando poco a poco. Hasta que sientamos que nuestro cartón se pega entre sí fácilmente. O que tenga la consistencia de una masa. Ahora le agregaré también por partes una taza de harina. Y vamos a incorporarla muy, muy bien. Y pues ya casi estaría lista nuestra masa. Esta masa para que se te conserve la tienes que refrigerar. Ya que terminamos de amasar nuestro cartón. La haré bolitas y la pondré en el plástico de cocina. Y pues así ya tendríamos lista nuestra masa de cartón. Si te gustan mis trabajos no te olvides regalarme tu manita arriba. Suscribirte a mi canal. Y me ayudas mucho, mucho al compartir. Y desde mi Matamoros, Tamaulipas, México. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Y hoy tenemos saluditos para Cristina Rivera Fuentes, Sebastián Cariaga, Patricia Donato, Arte en Casa, Paquita Cortés y para Loli Laguna López. Gracias por tu comentario. Suscríbete al canal.